Grupo Plaza 14. Damos calidad a tu vida. La duda soberana es el dinero que se presta a un país. Los países piden prestado dinero. Lo que pasa es que esto del pedir prestado se llama emitir deuda, que suena como mucho mejor. Entonces, por ejemplo, cuando Grecia necesita dinero, lo pide y es la deuda soberana de Grecia. Entonces, claro, puede ocurrir que ese país no lo haga bien, que es lo que ha ocurrido en el caso de Grecia. Con lo cual, sin salirme del ejemplo, ahora se ha hecho muy recientemente una quita del 50%. ¿Qué quiere decir? Que Grecia, al que le dice a sus acreedores, dice, mira, ¿os acordáis que os debía 100? Pues ya solo os debo 50. Con lo cual, pues la deuda soberana de ese país ya se ve que ha sido menos soberana. Pero realmente la deuda soberana no es más que el dinero que un país pide prestado. Nada más que eso. Gracias. 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 Gracias.